¿Qué es lo que se puede hacer? En este momento, en un momento, que no va a hablar de este encuentro con todos los futbolos, en todo el que nos ha dado la mente, es un proyecto de un compañero y un concepto que tenemos a ser tiempo que podemos continuar desarrollando, como va a ser todo para nosotros en el momento, pues en el momento, pues en el momento, pues en el momento, pues en el momento, que no hay ni que tener un marco y supongo que no hay algo que no hay que pensar. Y es algo que solo hay algo que yo sé que hay más, que es un concepto que siempre hay que tener que tener que tener que tener que tener que tener acceso, un concepto de compromiso. Y si me haces en la hora de ir a la vida, de tomar el hotel, de tomar el hotel, de tomar el que se ve por el respeto. Entonces, no sé si no hay ninguna opción, no sé si no me hagan la opción, y en principio hay un tipo de recetión. Y a su tal, lo hagan la opción, lo hagan la opción, y es un problema, y es un problema, y es un problema, y es una opción. Por eso, no hay un problema, que no hay un problema, Es importante también que no va a conectar con esto, que por lo que no va a tener un proyecto en el mundo, no de lo que es un trabajo. Por supuesto, es un proyecto que con un día, con un subrayado, con un subrayado, con un subrayado, con un subrayado, con un subrayado. pero dentro de lo molto importante importante, la gente, la gente, la gente, la gente innanziturna, y por eso en los gobiernos que nosotros en los que no tenemos, estábamos con el tema de conversación con el tema del tema, pero ya lo tienen que irnos con los que siempre, porque vamos con las stay, ni por las personas que nos ayuden a ver. Y también para obtener un plan que tiene un plan político, que tiene que estar en un grupo de intervias historias, pero no podemos decir que es cierre, nos han dado un plan de intervisión en el desarrollo como un presente pero este concepto del problema de una solución en la血ónica y para esta manera, que se supone que el problema es el problema entonces, para el derecho de健康 y el problema, para la gente, para la gente, para la gente, para la gente, también para una solución, y que viene con la recompensa. No es porque el problema tiene que implementar porque se va a estar, que se va a tener un problema, con todos y en la Ley de la C hooray es en el modelo de los que los 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 felices a reconocer que el proyecto que puedan seguir haciendo y a través de la ley conciencia es lo que hay en la ley y la ley de C es perfecto y lo que se le hace hace mucho y maestra no te pregunto, y imponía turístico. La universidad no había ni, 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 ni y ni, ni, ni. No, que ni siquiera era un problema con la comunidad en el paisaje, porque antes del día era una ciudad de hoy, pero es que era una locura de indio que el sector primero acerca de la identidad del ámbito del mundo, sino que era una locura de laboricula que era la vida. y se supuestione, y es que no hay que ser un buen concepto de la manera de que la gente está en el caso de la gente o lo que hace que no se lea y no hay algo que, no, 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 no. Y también hay algo que hay que hacer, porque es muy sencillo que hay que hacer y hacer eso, y hacer eso, y hacer eso, y hacer eso, y hacer eso para que no se salen, y hacer eso, y hacer eso. Si te escuchas, ¿no? Si te escuchas, no te escuchas. ¿Cómo estás? Y, por supuesto, de alguna manera, que no te escuchas, no te escuchas. ¿Cómo estás? ¿Qué te escuchas? ¿Qué te escuchas? ¿Qué te escuchas? en lo que es que hay que hacer la seguridad de los colegas Pero, como que un poco de vida a traigo y una buena段, y es que, si te gustó mucho, pero no te dar que te darte a tuya. Y, si te gustó mucho, también te gustó mucho.